CGM Focus fue el mejor fondo de inversión durante la primera década del nuevo siglo obtuvo rendimientos superiores al 18% entre el año 2001 y el año 2010 sin embargo el análisis de sus inversionistas y de sus partícipes nos deja ver que en promedio estos inversionistas y partícipes del fondo CGM Group perdieron en promedio cerca de un 11% y aquí la pregunta es ¿cómo es posible que el mejor fondo durante la primera década logra ganar durante 10 años 18% año a año mientras que sus propios partícipes, propios clientes e inversionistas perdían en promedio el 11% por favor presta mucha atención a este video porque estas son las preguntas que intentaremos responder porque nos llevará hacia cuáles son las claves o cuáles son los principales errores que más repiten especialmente los inversionistas y los traders novatos así que comenzamos Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo como dije al principio CGM Focus Fund fue el mejor fondo de inversión durante los primeros 10 años del presente siglo logró batir a todos los mercados ganando año a año más de un 18% de rendimiento para sus partícipes e inversionistas sin embargo la mayoría de sus propios partícipes e inversionistas perdieron en promedio durante estos 10 años año a año cerca de un 11% ¿cómo es esto posible? esto nos lleva a una cuestión y que creo que es muy relevante para todos nosotros y es ¿cuáles son los errores que como inversionistas y como traders cometemos? y que incluso nos impiden ganar dinero cuando el fondo de inversión en el cual estamos invertidos gana dinero es que tenemos demasiada mala suerte o es que en algo nos estamos equivocando y para comprenderlo un poco mejor déjenme mostrarles lo siguiente porque explicando esto comprenderemos el error si nosotros analizamos en este caso el índice Standard & Poor's 500 yo aquí tengo datos desde el año 1984 hasta la actualidad hoy es el día 15 de abril del año 2020 es decir tengo datos de 36 años más o menos durante el 85% de este tiempo el índice Standard & Poor's 500 ha sido alcista ¿qué quiere decir esto? que lo único que hubiésemos tenido que hacer durante los últimos 36 años es comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y a pesar de que el mercado seguía cayendo seguir comprando y cuando el mercado seguía subiendo comprar y caía y comprar más y comprar y comprar y comprar y nos hubiese ido estupendamente ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? la mayoría de la gente lo que hace es cuando el mercado sube compra cuando el mercado cae vende cuando el mercado vuelve a subir otra vez se animan a comprar y cuando el mercado cae entran en pánico y venden preciso al peor precio posible aquí hacen lo mismo, aquí hacen lo mismo y estoy completamente seguro que en esta ocasión en la crisis del coronavirus han hecho lo mismo compran en el peor momento posible y venden en el peor momento posible cuando de hecho aquí en estos precios mínimos es el momento de máxima oportunidad financiera cuando nosotros hacemos referencia por ejemplo a fondos de inversión en este caso hagamos el ejemplo con un fondo de inversión indexado al índice Standard & Poor's 500 mi sugerencia es que siempre nosotros debemos mensualmente estar añadiendo una cuota mínima mensualmente estar abonando al fondo a medida que el precio del fondo va subiendo nosotros vamos añadiendo capital y seguimos haciendo lo mismo cuando el fondo está bajando y de hecho cuando detectamos caídas importantes deberíamos aprovechar para adicionar una parte más grande de capital a nuestro fondo de inversiones o a nuestro fondo de pensiones y cuando el fondo empieza a subir pues seguimos ingresando dinero de manera mensual cuando el mercado cae seguimos ingresando dinero de manera mensual sin problema y aquí cuando los precios caen a mínimos añadimos una parte importante de nuestro capital es decir una cuota extra de capital y después seguimos añadiendo y añadiendo al fondo ¿Qué es lo que la gente hace? pues la gente lo que hace es se mete a un fondo de inversión o a un fondo de pensiones preciso cuando el fondo está en sus máximos históricos después cuando el mercado cae se salen del fondo y lógicamente al salirse del fondo materializan escúchame bien por favor materializan esta pérdida entonces venden aquí hacen efectiva esta pérdida y además no ingresan dinero por supuesto y en este trayecto tampoco ingresan dinero solamente se animan a entrar cuando otra vez los precios están en máximos históricos y cuando el mercado vuelve a caer ellos vuelven a salirse justo en el peor momento materializando esta pérdida y lógicamente no hicieron compras intermedias mientras el fondo caía y así cuando los mercados y la bolsa vuelve a subir ellos no añaden sino que vuelven a entrar a su fondo de inversiones o a su fondo de pensión justo al final del movimiento y cuando el mercado vuelve a caer se sale eso es lo que ocurrió no solamente con los inversionistas y los partícipes del fondo CGM Focus Fund que por estar entrando y saliendo del mercado se perdieron de una gran oportunidad de valorización estaban metidos en el mejor fondo en el fondo con el mayor performance de rendimiento durante los primeros 10 años de ese siglo y se lo perdieron precisamente por estar entrando y saliendo del mercado la mejor estrategia ya sabemos que durante el 85% del tiempo el mercado está en subida entonces que tenemos que hacer nosotros es permanecer adentro y cuando los mercados caen lo que hacemos es añadir una cuota extra a nuestro fondo de pensiones o a nuestro fondo de inversiones que es lo que ocurre cuando nosotros actuamos como yo te acabo de decir allí es cuando uno empieza a comprender cuál es la magia del poder acumulativo del interés compuesto y para que comprendas un poco mejor déjame mostrarte las dos siguientes fotos esto no es mío esto es de un cliente observen que esto es del 25 de marzo del 2020 creo que es el día del mayor pánico financiero de esta crisis por coronavirus en aquel momento él tiene un fondo indexado y en aquel momento él estaba perdiendo el 27% la cartera estaba perdiendo el 27% y el valor de su cuenta estaba en 9.700 euros su pérdida era de 3.200 euros y observen lo que ocurrió a continuación él no se salió él siguió ingresando dinero su cuota normal y observen lo que ocurre a continuación aquí ya estamos al 9 de abril y observen que el 9 de abril su cuenta ya no vale 9.700 euros sino que ya vale 11.946 euros y ya no está perdiendo 27% sino que ahora la pérdida es del 18% ya no está perdiendo 3.200 euros sino que ya la pérdida es de 1.953 euros esto es al 9 de abril y lo digo porque desde esa fecha hasta este momento hoy es 15 de abril del 2020 los mercados han seguido subiendo y por lo tanto este cliente esta persona que me brindó estos datos ha seguido reduciendo sus pérdidas ¿cuál es mi sugerencia? mi sugerencia es lo que ya te dije si estás en un fondo de inversión no te salgas cuando ocurre la crisis aprovecha la crisis para seguir ingresando tus cuotas periódicas que pueden ser mensuales o trimestrales o quincenales pero en el momento de mayor pánico financiero asigna o abona una cuota de mayor valor a tu fondo cuando los mercados vuelvan a subir entenderás de lo que te estoy hablando y para terminar te cuento la siguiente historia hace poco me leía la biografía de alguien que trabajó toda su vida en UPS para los que no conozcan a UPS en los Estados Unidos es una compañía que se dedica a la mensajería y a la entrega de paquetes esta persona toda su vida durante su trabajo en UPS nunca ganó más de 14 mil dólares por año era mensajero, era repartidor y él cuando se jubiló a los 65 años se retiró con 75 millones de dólares cuál fue la clave y él lo cuenta en su biografía él dice que 30 o 40 años antes de jubilarse él tuvo un mentor y este mentor le dijo tienes que tener un impuesto de riqueza y él le preguntaba ¿cómo así que un impuesto de riqueza? yo me gano el salario mínimo y entonces este mentor le dijo así como tú estás obligado a pagar impuestos así te tienes que obligar a ti mismo a pagarte tú primero tienes que crear un impuesto de riqueza algo que no puedas tocar algo que no te puedas gastar y mes a mes, mes a mes, sin falta lo abonas o lo consignas en tu fondo de pensiones o en tu fondo de inversiones esto fue lo que él hizo durante 30 o 40 años a pesar de que el mercado podía estar subiendo como en este caso o bajando o volviendo a subir o volviendo a caer y aquí volviendo a subir a pesar de esto él siempre estuvo añadiendo dinero mes a mes a su fondo de pensiones y claro cuando llegó el momento de la jubilación él pudo palpar de primera mano cuál es el poder acumulativo del interés compuesto el 80% del resultado en términos de inversiones pero también en términos de negocios se logra en el último 20% del tiempo por eso es que para nosotros los inversionistas y los traders el factor tiempo y el interés compuesto son nuestros principales aliados si nos enfocamos en el interés compuesto pero a corto plazo los resultados no serán lo suficientemente grandes si nos enfocamos en el tiempo pero ganando muy poco interés compuesto tampoco los resultados serán lo suficientemente grandes tenemos que convertirnos en los mejores amigos del tiempo es decir invertir a largo plazo y al mismo tiempo del interés compuesto entre mayor interés compuesto ganemos a largo plazo mayor beneficio obtendremos del poder acumulativo del interés compuesto esta persona se jubiló con 75 millones de dólares dio 35 millones a la caridad y a la beneficencia y con el resto se dedicó a vivir el resto de su vida esto es lo que les quería comentar esta es la forma en la cual tienen que invertir en sus fondos de inversión es mi sugerencia y lo hago de corazón recuerda que si quieres aprender a invertir y en este caso si quieres aprender a utilizar el apalancamiento a través de los CFDs recuerda que tenemos entrenamiento el próximo 5 de mayo como invertir con CFDs el 5 de mayo te dejo un link con los detalles aquí debajo y tendremos otro entrenamiento el día 22 de abril o sea antes será el seminario en vivo y online como invertir en el mercado Forex también te dejo un link aquí debajo y aprovecha porque tenemos una promoción de preventa para los primeros 50 inscritos si crees que conmigo puedes aprender y si a mi me entiendes entonces mi sugerencia es que aproveches esta oportunidad 22 de abril como invertir en Forex 5 de mayo como invertir con CFDs no te los pierdas porque serán espectaculares y también te invito a que hagas parte de nuestro sensacional grupo de Whatsapp de invertir aprendiendo allí compartimos información y contenido exclusivo para este grupo yo soy el que lo manejo y por lo tanto estas personas tienen acceso a una información que nadie más tiene si quieres unirte te dejo también un link debajo de este video me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto en un próximo capítulo de invertir en un próximo capítulo de invertir con ST bako de invertir en un próximo capítulo Gracias.